La Igualdad también empieza en MIES, el lema elegido para el foro del año 2017, un lema que se corresponde con el elegido para la campaña del 8 de marzo. Y está relacionado con una idea que repetimos constantemente, y es que para alcanzar la igualdad en nuestra sociedad es necesaria la implicación y el compromiso de todas las personas que la integramos. Y en ese sentido, creemos que el foro para la igualdad es un claro ejemplo de este compromiso. Entidades de diversa índole, muy diferentes, muestran públicamente un compromiso claro a favor de la igualdad. Porque todas las personas, cada cual desde nuestro ámbito de responsabilidad, podemos hacer algo para construir una sociedad más igualitaria. Y eso es lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!